Creemos que las encuestas, cuando están planteadas de una manera rigurosa, desde el punto de vista técnico y demoscópico, son respetas, son útiles. Marcan un poco cuál es la línea, la orientación. Pero reitero, la única válida es el pronunciamiento de los ciudadanos del día 28. Ese veredicto será inapelable, nosotros lo vamos a aceptar. Ya lo he dicho con anterioridad, si nosotros no somos la lista más votada y no mejoramos los resultados que tenemos ahora, es que no mereceremos, o yo no mereceré, seguir siendo el presidente de Ceuta.